Desde el Ejército Nacional continúan las labores de protección y acompañamiento a la población civil en el marco del paro nacional. Han cumplido la labor de proteger y acompañar los vehículos encargados de surtir alimentos y combustible en el eje cafetero, realizando el respectivo acompañamiento a 1.200 vehículos de carga y transporte, 590 vehículos transportadores de combustible, 4.500 vehículos de carga con 33.000 toneladas de alimento. Asimismo, bajo su lema Patria, Honor y Lealtad, han cumplido su función y con entrega y lealtad por su patria han contribuido con la comunidad, respaldándola en situaciones de crisis como es el caso de La Virginia, en Risaralda, lugar que se vio afectado por la ola invernadera, en el cual apoyaron alrededor de 4.000 familias afectadas por la inundación, ayudando con trabajos para la recuperación de las viviendas y la distribución de 600 mercados, 1.200 prendas de vestir y kits de bioseguridad a las familias afectadas.